Mucha atención, nuestra compañera Yulisa Rivera está en Surco, en una pista de hielo maravillosa que se ha instalado para la puesta en escena de un circo que empieza este fin de semana. ¿Cuáles son los detalles? Cuéntanos Yulisa. ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué va a tener este circo? Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar estamos muy felices de abrir esta temporada circense, es la primera carpa, el primer circo que abre la magia de esta temporada circense. En esta oportunidad tenemos un gran espectáculo internacional que combina el patinaje artístico, la magia, la destreza del patinaje artístico con el circo. En esta oportunidad pueden ver una pequeña muestrita de este espectáculo que es para toda la familia. Estrenamos el día de mañana, mañana viernes a las 8 de la noche, estamos al costado del Jockey Club. Tenemos un elenco de profesionales de muy alto nivel internacional, actos aéreos, comedia, magia y patinadores destacados. Tengo que recalcar que los directores de este programa, de este espectáculo son directores del más alto nivel internacional del programa del circo sobre hielo de Europa Park, que es como decir del Disney de Europa, que por primera vez llega a nuestro país. Así que yo invito a todas las familias, este es un poquito de la magia que ustedes van a poder observar en este maravilloso espectáculo. El patinaje sobre hielo, el patinaje artístico, ustedes saben que hay muchos aficionados aquí en nuestro país y más aún con estas grandes destrezas circenses que van a poder observar. Un espectáculo entonces internacional y las entradas la podrán adquirir, ya están a la venta, así que si ustedes desean disfrutar de este show, apúrense que mañana empieza este espectáculo aquí en el Jockey Club. Bien, gracias Yulisa nuevamente, ahí tienen ustedes esta propuesta para que puedan disfrutar en familia. 9 con 5, hacemos la pausa y ya regresamos también con nuestro.